Pero antes me tengo que ir a la redacción última hora con Miguel Ángel Rech. ¿Qué ha pasado? Pues Nuria, la actriz Yolanda Ramos ingresada... ...con Giovanna González, compañera triste, pérdida para el cine español, ¿verdad? Sí, Carlos Saura ha fallecido a los 71 años... A ver, el making of no fue fácil, tengo que agradecer a las tres personas que me acompañaron... ...pero, oye, como si fuésemos grandes profesionales con manta incluida... ...pero el resultado al final... ...que celebra sus 20 años de música con una gira por toda España y una nueva formación. El grupo nos desvela cómo surge la vuelta a los escenarios... ...y aclaran todos los conflictos en los que están inmersos los participantes de Operación Triunfo 1. Elena enloquece al ver las imágenes de la noche de pasión de David y María... ...pero el resto de hogueras no se van a quedar atrás. La isla de las tentaciones es el lunes a las 10 de la noche en Telecinco. Me voy con Gemma Mirón porque, a ver, tenemos guerra aristocrática. Gemma Mirón parece que a veces hay 50 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos en directo aquí en Socialite y nos vamos ya directamente a la puerta de la casa de Carmen Lomana... ...para cubrir esta guerra aristocrática a Gemma Mirón que ha tenido lugar... ...bueno, pues entre Carmen Lomana a Carmen Lomana, casi casi Infanta de España. Estoy muy cerca cada vez cuando Sofía se vaya al internado, yo Infanta de España. Me voy con Arnau Martínez que, bueno, a ver, ella estuvo un poco más cerca que yo de ser Infanta. Bueno, por otras razones, a ver, explícame, o por lo menos eso se ha dicho toda la vida. Cuéntame, Arnau. Pues a Bárbara... ...muchas gracias a Morgana, la hija que tienen en común. Por lo menos así lo demuestra su actitud ante la prensa, que no nos aclara absolutamente nada. Pero sí deja claro que la popularidad, digamos que no la lleva muy bien. Nunca pensé que diría esto, ¿eh? Pero Isabel Pantoja se ha estrenado en su gira americana, nos cuenta más detalles Miguel Ángel Rech. Pues se ha estrenado y con éxito por parte del público que se encuentra. Fijado con los dientes largos con esta otra historia de amor de OT1, que no es la de Chenoa y Bisbal, que era como la historia de amor. Santi Burgoa, la actriz, confiesa lo mal que lo pasa hablando de su vida privada ante las cámaras. Pero aún así nos cuenta cómo vivió el primer cumpleaños de Santi junto a ella. Alba Carrillo, el Real Madrid jugará la final del Mundial de Clubes de la FIFA contra el Al-Halil. Equipo saudí, cuatro veces campeón de Asia esta tarde a las 8 en Telecinco. Me voy ahora con Miguel Ángel Rech. Cuéntame cositas de la Pantogira. Estamos a punto de... Vamos a Carmen Lomana. Un minutito en directo. Carmen Lomana. Carmen Lomana. Estamos en directo, simplemente queremos saber... Saber tú. De verdad, pero este programa tiene... Es que ustedes están dando cuenta del nivelazo que tiene este programa, que no paramos de hablar de aristócratas, de gente top, de hijos de políticos. Ahora, bueno, Froilán, pero bueno, Froilán es de la realeza y es el cuarto en la línea de sucesión. Bueno, previsiblemente viaja ya a Abu Dhabi y lo acompañamos en su trayecto por el aeropuerto. Un viaje que podría tener como objetivo no solo la visita a su abuelo Juan Carlos, sino también un proyecto profesional. ¿Habrá nafters en Abu Dhabi? De las cámaras, poco antes de que veamos su entrevista, donde esperamos que cuente su versión de la noche de la gran fiesta. El Guardia Civil nos confiesa tener nuevos proyectos profesionales, pero le cambia la cara cuando le preguntamos por ella, Alba Carrillo. Hoy, 80 años cumple hoy el niño que llenó de música, ilusión y felicidad los hogares de toda España en la década de los 50. Joselito ya ha convertido en todo un señor y junto a su familia celebra su cumpleaños con el reconocimiento de todo su público y también el de su pueblo. Bueno, voy a la redacción con Laura Rogé. Laura Rogé, compañera, esto es muy fuerte, pero a ver, tenemos indicios para pensar que Gerard Piqué podría ser fan de Socialite. Ahora, pues de la Pantogira, que por fin se está llevando a cabo, esa gira americana. Sí.